El décimo aniversario del proyecto Electrozona, destacado exponente dentro del panorama de creadores de música electrónica en el país, fue celebrado con un concierto en la cima de la Loma de la Cruz, punto dominante de la ciudad de Holguín. Electrozona surge a raíz de que nos reunimos dos o tres amigos y decidimos promocionar algo del trabajo del DJ como tal, sin las producciones de la música como tal, solamente promocionar un poco la música electrónica cuando aquello, que no teníamos ningún conocimiento de nada. Hemos logrado ya entrar en nuestras propias producciones, porque ya después de vernos ya un poco ya bien en lo que es el trabajo con las mezclas, ya es la necesidad de producir nuestra propia música. Seguir adelante con el proyecto en todo lo que venga y seguir para adelante con la música electrónica, con los diferentes géneros on the ground que nosotros hacemos. La agrupación, surgida hace una década dentro de la Asociación Hermano Saiz, ha logrado construir y defender un estilo propio dentro del discurso de este género musical en Cuba. Y empecé como DJ, de ahí empezó la batalla de, no sé, de hacerle llegar a la gente otro tipo de cultura, ¿no? Otro tipo de arte diferente. Entonces Electrozona siempre se ha reído por eso, por hacer una música electrónica un poco, no de ground, pero un poco más, no sé, diferente, un poco más fuerte. Aparte de este festival tenemos el Estereoé, el Estereoé ya es el festival de, como decirte, del corazón de Electrozona, ¿no? Es como la manera de latir de lo que hace Electrozona, es en Ibarra, en Caletones, son tres días en una playa. La electrónica, como género musical, tuvo en los soviéticos a los pioneros en desarrollarla tras el triunfo de la Revolución Rusa, que favoreció la experimentación artística al romper con la estética burguesa. Se extendió por Occidente en los años 50 con composiciones experimentales, más tarde como bandas sonoras para películas de ciencia ficción y en la actualidad la tecnología ha evolucionado hasta el punto de poder realizar complejas composiciones con apenas un ordenador portátil. Desde Holguín, Juan Pablo Carreras, Agencia Cubana de Noticias.